Nos encontramos con Nikolai Grevenikov, que es CTO de Kaspersky, quien nos va a hablar de los principales retos a los que se enfrentan las empresas en términos de seguridad, cómo afrontarlas y cómo innovar en tiempos de crisis. Nos encontramos en un mundo de rápidos cambios. Actualmente en las organizaciones hay múltiples tendencias muy fuertes. En primer lugar, la consumirización de TI. Utilizas tu dispositivo móvil, tu smartphone, tus portátiles, que son dispositivos de consumo empleados para el ocio, también como dispositivo corporativo para tu trabajo. Desde el punto de vista de seguridad supone un gran reto, porque tienes que implementar en la organización controles de acceso a la red y otras herramientas de seguridad para proteger tu organización frente a invitados que pueden acceder con dispositivos clientes. En segundo lugar, hay mucha gente que utiliza redes sociales. Si un hacker obtiene acceso a cuentas de redes sociales, puede obtener mucha información sobre la organización e intentar penetrar en los servidores y servicios y obtener información no solo de cuentas personales locales, sino también de la organización en general. La tercera tendencia es servicios cloud. Es realmente una gran oportunidad desde el punto de vista del negocio, desde una perspectiva financiera, pero desafortunadamente hay muchas amenazas de seguridad y una compañía debería pensárselo dos veces cuando intente dar el salto a la informática en la nube para poder sacar beneficios de los servicios cloud. El principal problema en este punto es la privacidad de tus datos, la protección de tus datos. Realmente no controla los datos a una escala completa y en caso de ciertas cuestiones legales u otras circunstancias, no serás capaz de obtener todos los datos como cuando los tenías en tu organización. Pero definitivamente es beneficioso y hay que evaluar los casos para algunos servicios que no sean tan críticos para la compañía. ¿Qué planteamiento debería adoptar una empresa para afrontar todos estos retos? Las empresas deberían replantearse sus políticas de seguridad y los responsables de seguridad, que también lo son de la seguridad informática, deberían pensar y crear algunos procedimientos especiales, políticas para nuevos casos. No es suficiente tener únicamente antivirus instalado o las bases de datos actualizadas. Es necesario pensar en autenticación, quizá firma única, quién tiene acceso a qué tipo de datos, qué datos son críticos, si tienen implantada encriptación en dispositivos móviles o NAC, control de accesos a la red. Todo esto debería ponerse en una perspectiva general e implementar un enfoque global de seguridad. ¿Cómo puede innovar una empresa de seguridad en estos tiempos de recesión económica? En primer lugar, es muy mala idea reducir el gasto en I más D, porque I más D y las nuevas tecnologías son la clave del futuro. Si frenas esto, frenas tu negocio futuro. Deberías defender tu propiedad intelectual mediante patentes, deberías ser rápido en la implementación de nueva tecnología y no olvidar las necesidades reales del cliente. Es muy mala idea implementar un gran número de productos que serían de poca utilidad y difíciles de gestionar en las organizaciones. Deberías pensar dos veces en protección, rendimiento y utilidad de tus productos. En este caso, puedes implementar el 20% de todos los productos, pero dará el 80% de beneficio de tus clientes.